Todo lo que necesitas para tu próxima salida al aire libre lo encontras en Casa de Pesca Fresh Air en Avenida Lisandro de la Torre 1240 Mataderos y sobre todo lo mejor es que podes pagarlo en 12 cuotas sin intereses o también podes pagarlo en efectivo con importantes descuentos Comunicate al teléfono 1146862302 o al 1156173358 Visita www.freshear.com.ar por email ventas arroba freshear.com.ar o visita el Facebook freshears.a. ¡Gracias por ver el video!